Vamos, Sagitario, querido Pedro Engel. Bueno, por el momento ha abandonado un poquito temporalmente su rutina física, pero recuerde el bien que le hace a su cuerpo y a su psique, así que retome los ejercicios, la bicicleta, los paseos, las caminatas. Es un buen momento para retomar esta energía. En el dinero hay nuevas maneras de generar dinero. Busque estrategia para atraer la abundancia y sobre todo algo importante. En esta época del año, bajo reinado de cáncer, Sagitario suele ponerse un poco inquieto, nervioso e inseguro en su trabajo. No le haga caso porque esas son ideas que están en su cabeza. Ustedes lo quieren, su trabajo está bien. No le haga caso a esas voces porque esas voces de repente vienen, sobre todo de noche, pensando que algo está mal. Nada está mal. Está bien. La inseguridad no hace bien para el trabajo. Y en el amor, entre sus preferencias al amar, está la libertad. Después vienen los sentimientos. Es su naturaleza. A Sagitario le cuesta mucho perder la libertad. Y siempre, aunque estén en pareja, se consideran libres. Pero bueno, es su naturaleza y hay que decirles que es bueno. ¿Y qué le recomiendan a las parejas de Sagitario que buscan esa libertad? Decirles que son libres, no le digan mucho la palabra compromiso porque les viene como una urticaria. Sí, no les diga tanto matrimonio, no les diga tanto pareja. Diga relación, amistad, amistad con ventaja. Pero las cosas así, total, usted sabe que lo tiene ahí al lado. Pero después de un tiempo que los Sagitarios estamos solteros, como que igual queremos. Sí, pero ya una vez que lo tiene, ya el tiro se empieza a sofocar. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es la naturaleza, así los amamos a los Sagitarios y a las Sagitarianas. Don Pedro, ¿será mejor que para las parejas de los Sagitarios una conducta más prudente sería no entregarse tanto, no ser tan geisha o no ser tan servicial? No, para nada. ¿A los Sagitarios no les gusta la geisha ni la servicial? ¿A los Sagitarios no les gusta? No, les gusta que la empresa sea difícil, de que tenga que hacer un esfuerzo. La indiferencia. Claro, porque si uno le dice al tiro, sí, te amo, te adoro, te compro un logro, Sagitario ya... Pero es que eso yo creo que en general, cuando a uno se le dan las cosas fáciles, no solamente a los Sagitarios, sino que yo creo que a todos los signos... Es como que lo que se dice siempre, Pedro, que a las mujeres, por ejemplo, les gusta más el rockero y no el príncipe. ¿Y por qué señala Polo cuando dice... ¿Por qué Polo? No, no, porque yo me expreso... Porque el rockero y el príncipe. Sí, rockero y el príncipe. Pero se piensa que el rockero cuando no le da todo en bandeja, cuando no le da todo en bandeja, ahí uno se entrega, o sea, ahí uno queda más enganchado. Es que los malos y las malas... Te vende el signo, claro. Uy, Guito, los malos y las malas tienen un atractivo especial, siempre. Fíjese en las telenovelas, la mala siempre es la más bonita. Es la más sexy. Es la más sexy. Oiga, hay algo que, 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 oh, le está dando vuelta y es, tiene que ir con las preferencias a la mar, está la libertad. Después vienen los sentimientos. Sí, los sagitarios suenan así. Me dicen, te amo, perdón, perdón la autorreferencia, al público se la digo también, pero hay muchos sagitarios que les va a pasar lo mismo. No, estamos acostumbrados. Pero de verdad, de verdad, perdón la autorreferencia y no soy mucho cara. No, te traves. Oiga, de verdad, de verdad, de verdad, uno dice, te amo, compromiso, o te quiero. Se asusta. Y yo santo, pero... Pero la mitad caballo aprieta rápidamente. Si los sagitarios son así, mitad animal, mitad humano. Y la mitad animal quiere ser libre, correr por la playa, no tener compromiso, no hacer sufrir a nadie. No hay nada peor que le moleste más a los sagitarios. El drama. Estoy sufriendo por ti. Ah, que la te carguen. ¿Por qué me has hecho sufrir? No, sagitario, rápidamente, busca la puerta y huye. Chao. Muy cortito, es que hay una amiga que ella es escorpión, él es sagitario, y él le pidió matrimonio. Lleva cinco años, le pidió matrimonio, pero ¿sabes qué minuto? ¿Cuándo? Cuando Chile ganó la segunda Copa América. ¿Quién era? ¿Redondo? En ese minuto, cásate conmigo. ¿Era Redondo? Después se olvidó. Yo no le creería, ¿qué hiciste? Después se le olvidó. No, no, no.